Un total de ocho casos positivos al SARS-CoV-2 se confirman hoy en la provincia. Hoy se acumulan en Cienfuegos 417 casos confirmados, 117 de ellos son importados y 300 autóctonos. En los últimos 15 días se acumulan 219, 20 de ellos importados y 199 casos autóctonos. La incidencia de casos acumulados por municipio en Cienfuegos es de 156 casos, es el municipio que más casos tiene, y la tasa en los últimos 15 días es de 49.1 por 100.000 habitantes. En Cienfuegos se mantienen 72 controles de focos activos asociados a casos confirmados y actualmente un total de 287 contactos permanecen en aislamiento intradomiciliario. Sobre la preocupación con la realización de los PCR se aclaró. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que estudiar con PCR primero a los casos que ya tienen COVID, porque el PCR es una prueba evolutiva también. Tenemos que estudiar con PCR a las personas que son sospechosas para llegar a un diagnóstico, que son una prioridad. De modo que en esa cadena de prioridades, el caso de los contactos realmente es la prioridad que se posterga, sobre todo se posterga cuando crece el número a más de 2.000, casi 3.000 personas, como ustedes han visto. No es que se obvie, haya cambiado, no pretendamos hacerlo, consideramos que no es importante. No, es que ha crecido el número y en el manejo de una epidemia, como en todo en la vida, más para un país como el nuestro, bloqueado, sujeto a una guerra económica importante, etc. El PCR tiene un costo y un costo elevado. Para casos sospechosos se inicia la aplicación de un test rápido de antígeno, una tecnología efectiva para confirmar la enfermedad. Ahora tenemos a esas personas para viabilizar, agilizar el proceso de diagnóstico y de manejo de casos. La posibilidad es realizarle un test de antígeno, que es una prueba que tenemos rápidamente el resultado. La tecnología es de nuestro país, se ha ido adquiriendo, se ha ido generalizando. Estamos emplazando estas tecnologías en nuestro territorio y nos permitirá delimitar, sobre todo aquellas personas que emergen como confirmados. Cuando estos test son positivos, siempre realizamos una prueba de PCR confirmatoria. Yanelis Pereira García, Notisur.